Hola, buenas tardes, gracias por estar aquí. Y bueno, esta mesa redonda, como saben, va a tratar el tema de las ventas internacionales, del mercado internacional. Tenemos la suerte de contar con tres invitados que conocen muy bien este mercado y que lo han transitado, digamos, de maneras muy diferentes, desde alguien con una larga experiencia en agencias de ventas, como Vicente, alguien que a su vez tiene mucha experiencia como productor y a la vez impulsor de una de las agencias de venta que más ha comercializado cine español o cine en español en los últimos años, y también alguien que la ha visto desde la perspectiva de los festivales y la importancia que los festivales tienen, no solamente como plataforma de lanzamiento para las películas, sino también como una fuente adicional de ingresos para las producciones. Yo creo que para empezar quizás lo más interesante sería, bueno, no sé si quieren presentarse ustedes, está la presentación, como saben, también en… entonces no sé si quieren hacer una breve presentación cada uno de quienes son. Buenos días, bueno, yo soy Vicente Canales de Film Factory, no sé si conocéis un poco lo que hemos hecho estos años, yo estuve trabajando en filmas durante 12 años y al final del año 2010 decidí irme y poner en marcha una agencia de una agencia de ventas independiente que no estuviera ligada a ningún productor, o sea, vender producto de todos los productores en España y focalizada en cine español y latinoamericano. Bueno, en estos cuatro años hemos, la verdad que nos ha ido bien, hemos crecido exponencialmente, muy rápido, empezamos solamente trabajando dos personas y ahora pues ya tenemos una estructura bastante sólida, somos ocho personas ya en el equipo, aparte de los que trabajan externamente, y lo que nosotros estamos posicionados, lo que queremos hacer es vender el mejor cine español y latinoamericano, o sea, quien venga a ver a Film Factory tiene que ir a, o sea, va a encontrar las mejores películas españolas y latinoamericanas. La verdad que no ha sido un camino fácil, primero hemos tenido que ganarnos la confianza de los productores porque casi siempre los productores desconfían de un proyecto nuevo. Digamos, nosotros empezamos en el año 2011, en Berlín 2011 fue nuestro primer mercado y tuvimos cero ayuda del mundo, básicamente, o sea, en una época muy mala para iniciar proyectos empresariales, cuando fuimos a, yo fui personalmente al banco a explicarle lo que íbamos a hacer y, vamos, me miraban muy mal. Y la verdad que pues que en estos años también tuvimos que ganarnos no solamente la confianza del banco, sino la confianza de los productores, porque básicamente somos una agencia que dependemos de ellos, dependemos del producto que hagan, de que hagan un producto que sea vendible y que podamos exportarlo fuera. Básicamente, esto es lo que hemos hecho en estos años. Johannes Klein, de Festival Agency. Hola, sí, soy Johannes de Festival Agency. Festival Agency es una empresa que está en París, pero yo vivo aquí en Barcelona y trabajo desde aquí. Y soy responsable para América Latina, Rumanía y España. Y Festival Agency es una empresa que representa películas para festivales solamente. Entonces, no hacen nada más que tratar con los festivales. Es una empresa bastante particular. Hay otras empresas de este estilo, como Tamasa o otras, que llevan catálogos, sobre todo, de películas antiguas. Pero la diferencia es esta, que trabajamos con películas muy nuevas, que entran ahora en Cannes, en los festivales importantes. Y por eso también la empresa lleva también el tema de estrategia de películas. No solamente la parte mecánica de servir un festival, pero hay una parte también de planificar un poco el camino de una película, que es bastante importante para el desarrollo de la popularidad de una película también. Y la base, la sólida de la empresa son los católogos grandes de empresas grandes, como Paté o Handway Films, TF1 o S&D. Pero también católogos más pequeños, de productores independientes. Y es muy interesante ver, sobre todo en estos catálogos, generan también bastante ingresos, porque son películas que prácticamente son para festivales, y no tienen una vida distribución. Y también trabajo para un festival que a lo mejor conocéis, Inédit, soy el jefe de programación de hace nueve años, y entonces tengo esta doble vista como festival, pero también alguien que trabaja con festivales. Bueno, ya veremos más. Antonio Saura, de Latido Films. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, medias, tardes, ya no sé qué hora es. Yo soy Antonio Saura, soy desde hace cuatro meses el nuevo director general de Latido Films. Latido Films es una empresa que tiene 15 años de existencia. Intentamos distribuir buen cine, ya que el mejor no distribuye Vicente, bueno, buen cine español y sudamericano, pero también estamos abiertos a otros países, sobre todo estamos abriéndonos ahora con mucha fuerza hacia países del este, empezando una nueva línea, buscando producto con el que queremos que nuestra red de clientes se pueda identificar y seguir extendiendo un poco el network que hemos creado en esos 15 años. La Latido Films nació como una alianza de tres empresas de producción, Tornasol, Continental y Cebra Producciones. Cebra Producciones era la empresa que yo había creado, la que me he desligado hace dos años, y nació porque hubo una iniciativa del gobierno español de intentar potenciar, imitando una cosa que había salido en Inglaterra, intentar potenciar la presencia española en el extranjero, creo que tiene que ver con, por eso lo cito. En esos tiempos había gobiernos que parecía que querían apoyar e incitar iniciativas que pudieran consolidarse en empresas sólidas. De aquella iniciativa salieron varios consorcios, se creaba una serie de consorcios, y solo que que yo sepa solo ha sobrevivido Latido, porque Latido sí tenía una voluntad de ser empresa de ventas internacionales y no solo una compañía de representación de una o dos o tres empresas de producción. En su origen nace basándose o apoyándose en la producción de las empresas que la forman. En aquel momento Tornasol producía el orden de diez películas al año, Cebra estábamos produciendo el orden dos, tres, Continental otras tantas, y podíamos además ampliar nuestra red de clientela. Desde hace ya seis, siete años Latido optó por diversificar su búsqueda de clientes, y en estos momentos se podría decir que el 70% de las películas que representamos no pertenecen a ninguna de las empresas del consorcio, y vamos a ir más adelante, por varias razones, entre otras cosas por la debacle industrial que estas geniales medidas, empezadas con Último Zapatero y continuadas gloriosamente con Rajoy, están haciendo con lo que queda de la industria, o de una forma de hacer industria de cine en España. En cuanto a mí, yo soy un poco también un resultado de estas medidas, productor de cine en Cebra Producciones, hemos producido o producimos alrededor de 15 largometrajes, cinco o seis documentales, o así como tres mil horas de televisión, etc. Pero los fenómenos de concentración y lo que un amigo mío definió como este apartheid industrial que se está produciendo en todos los sectores, debilitó la empresa y yo vendí mis acciones, y he creado otra empresa más pequeña con la que me dedico a hacer películas que tienen más que ver con lo que se habló aquí de marketing que con otro tipo de cosas, y paralelamente he recuperado la posición en Latido. No he venido a hablar de penas, al revés, yo soy muy optimista cara al futuro, lo que pasa es que lo bueno que tienen la situación es que nos va a endurecer tanto que cuando salgamos de esta vamos a ser espectacularmente competitivos, claro, los que sobrevivamos. Bueno, muchas gracias. Yo creo que para empezar lo que sería más útil es tratar de trazar un panorama de cuál es la situación del mercado internacional hoy en día. Obviamente estamos en un momento de enormes transformaciones, una de las mayores es en la forma de ver el cine, en la forma en que esto está afectando la distribución, la distribución, por ejemplo, en las diferentes plataformas, las ventanas, la forma en que se ha dificultado enormemente el día de hoy, por ejemplo, la distribución en salas en muchos territorios, pero se abren otras vías de distribución, como puede ser las plataformas de BOD, que en algunos casos o en algunos territorios empiezan a poder compensar una parte de esa caída. Entonces yo creo que lo más interesante sería, pues si tú nos puedes dar un primer panorama de cuál es la situación actual del mercado y qué, digamos, cuáles son esos retos y a la vez esas oportunidades que se están abriendo con todas estas transformaciones. Bueno, sí, bueno, yo voy a hacer como un pequeño resumen. Supongo que iréis entendiendo un poco lo que vamos diciendo con varias intervenciones. Lo digo porque yo creo que básicamente yo puedo dar una opinión general, pero hay muchos casos, depende de las películas, de los mercados, etc. A ver, yo primero lo que creo es que el mercado está tremendamente selectivo, o sea, eso uno, o sea, es súper selectivo. Después de ser selectivo, lo segundo es cautos, o sea, no quieren tomar ningún tipo de riesgo en absoluto. Os pongo un ejemplo para que entendáis a qué nivel llega el mercado y qué locura hay en este mercado, básicamente. Nosotros teníamos una película el año pasado en Cannes, que supongo que mucha gente habrá visto, que es Relatos Salvajes. Relatos Salvajes es una película que presentamos, o sea, estuvo seleccionada en Cannes del año 2014 y presentamos nosotros con un promo en Cannes del 2013. O sea, un año antes, un año antes, presentamos esa película en el mercado a todos los compradores, un promo igual de bueno que el de un año después, oye, y nadie nos hizo caso. Absolutamente, en cuanto a preventas, pues todo el mundo decía que la película tenía un gran riesgo, que eran seis historias, que bueno, que, digamos, riesgo cero. O sea, básicamente aquí, lo que pasó un año después es algo increíble. Relatos Salvajes, os digo que es el sueño de cualquier vendedor. O sea, tener una película como Relatos, yo en 20 años nunca había tenido una película así. Había tenido otras cuando estaba en filmas como Rec, que fueron increíbles, que, o sea, digamos, a película vista se produjo un bidding war, o sea, varios distribuidores queriendo comprarla, y eso significó que los precios subieron. Pero con el caso de Relatos Salvajes fue algo que, vamos, ni en el mejor de mis sueños yo me iba a esperar que iba a tener una cola en el stand. La gente, pues, como es el que va a comprar en un establecimiento de compradores y subiendo los precios hacia arriba. Cuando un año antes nadie quiso comprarla. A lo mejor un año antes, pues, se hubiera vendido en los territorios grandes por un cero menos. O sea, a lo mejor, pero perfectamente, ¿no? Estamos hablando de que se multiplicaron los precios por 10, por 20 y por 30 en algunos territorios. O sea, esto os da un ejemplo de cómo está funcionando el mercado. El mercado hoy en día, lo que es la precompra, porque, a ver, hay agentes de ventas que no están especializados en lo que es prevender. Nosotros lo que queremos es hacer preventas. Muchas veces lo que son las preventas se dice esto es una leyenda urbana porque ya no se prevende, ¿no? Prevender es comprar antes de ver la película y se puede precomprar en muchos estados, en guión, en trailers, etcétera, ¿no? Entonces, nuestra idea es seguir prevendiendo. Por supuesto, hay algunos proyectos que son todavía susceptibles de ser prevendidos y hay otros que no. Hay otros que son proyectos mucho más difíciles, que tienen que ser, digamos, que se venden una vez vistos. Por ejemplo, tenemos una película guatemalteca que se llama Iscanul, que estuvo en competición en Berlín, ganó el oso de plata, una película pequeñita y es una película que se vendió a otros precios diferentes de los datos salvajes a años luz, pero se prevendió a unos precios pequeñitos y es una película pequeña, muy pequeña. Pero lo que tiene es que es fresca, que es original, que es diferente, es algo nuevo. Y eso es lo que busca el mercado. El mercado busca algo diferente, algo que no hayamos visto. ¿Por qué? Pues porque lo mismo es algo que no interesa. Lo mismo ya lo tenemos con el cine americano. O sea, ya lo tenemos con muchas películas grandes que se están viendo y que están copando todas las salas y nosotros tenemos que competir con algo diferente y nuevo para encontrar un espacio en salas. Si no tenemos algo diferente, y me da igual el tamaño, el presupuesto, todo, la nacionalidad, si es china, rusa, japonesa, lo que sea, pero tiene que ser algo fresco y diferente. Eso es lo único que nos hace competir con, o sea, para que el mercado valore y se pueda prevender. Eso es lo que el mercado busca más, la sorpresa, lo más original. No sé, yo creo que de momento, bueno, básicamente yo creo que la situación del mercado es complicada porque es muy selectivo, pero también cuando tienes una película que funciona, el mercado responde bien. Bien, hay un problema, básicamente, para que, digamos, los precios sean, los precios de venta merezcan la pena, digamos que sean unos precios interesantes, altos, las películas tienen que tener estreno en salas y cada vez cuesta más estrenar en salas. No voy a repetirme por el tema del vídeo y todo esto, que ya lo sabéis. O sea, ya sabéis que el vídeo está mal, que ha desaparecido, etcétera, que el B.O.D. todavía no está suficientemente fuerte para los... Entonces, claro, cada vez para ese producto medio de vídeo, de B.O.D., todo ese producto de... Eso ya, digamos, como que no existe por eso, porque no hay un mercado y el B.O.D. todavía... Los precios son ridículos. Prácticamente quieren que les des las películas gratis, te cuesta dinero porque tienes que pagar los materiales para ponerlas en esas plataformas y no reciben ningún retorno económico para el agente de ventas. El agente de ventas vive de las comisiones, no vive del aire. O sea, vive de las comisiones de venta. O sea, para nosotros dar películas gratis en distribución no es un negocio, porque si tú das una película gratis... A ver, eso es una opinión mía. Es que no te van a comprar nunca... Dirán, ¿por qué te tengo que pagar otra? Y como política de empresa, nosotros queremos valorar el cine español. O sea, darle valor. No vender... O sea, vender por dos duros, vender por poco dinero y dar las películas en distribución por el hecho de que se enseñen, yo creo que no aporta mucho, porque al final el negocio lo hace el distribuidor de allá y no sé si él va a invertir el dinero que dice que va a invertir en la película. Y el productor va a ver algo de eso. Antonio, ¿querías...? Sí, claro. Yo lo que quería es suscribir absolutamente todo lo que ha dicho Vicente. Lo que yo no sé es absolutamente todo. Seguramente, si quieres, te añadiría que tal función de lo que hacemos nosotros. Bueno, nosotros, básicamente, como bien ha dicho Vicente, somos, y me corriges, intermediarios, así decirlo, entre el productor y el mercado internacional. Nuestra función es encontrar a la película que nos ofrece el productor los mejores clientes para que esa película consiga obtener el mayor rendimiento en los distintos mercados internacionales, en todas sus posibles formas de explotación. Y aconsejar a nuestros clientes con la mejor forma de explotación para las películas. Entonces, en ese sentido, somos intermediarios. Si es una palabra que no le gusta a nadie, a mí sí me gusta, porque me parece que es una palabra de diálogo, de que hace un flujo de información entre alguien. Somos provocadores, porque tenemos que suscitar el interés de los clientes en un mercado tremendamente sofisticado y tenemos que suscitar el interés por el producto que estamos representando. Somos buscadores, porque tenemos que encontrar el producto que nos permita conseguir la mayor cantidad de ventas, porque, como ha dicho Vicente, somos comisionistas. Nosotros vivimos, y además tenemos que tomar decisiones muy arriesgadas, porque invertimos. Tenemos que desarrollar campañas, podemos invertir en anuncios, etcétera, que cuesta mucho dinero. Si una película no se vende o va a vender menos de lo que nos va a costar venderla, pues perderemos dinero. Por lo tanto, hay que ser muy selectivos también nosotros en el proceso de elección. Y luego, nuestro trabajo, digamos, que se divide en tres etapas. Primero, encontrar el producto. Ahora mismo, por ejemplo, Vicente, que ha hecho un trabajo extraordinario, le están llamando a todo el mundo a la puerta, porque los resultados últimamente son muy buenos. Nosotros teníamos un flujo de producto, pero buscamos, porque nos hemos encontrado con que una parte del producto que representábamos en los últimos tres años ya no es tan sexy, como dice Vicente, que tiene toda la razón, que está buscándose en los mercados, porque no sé si lo habéis dado cuenta, pero, y es algo que sucede mundialmente, antes había lo que, había, digamos, una clase media de producción, digamos, una especie de proto-industria que permitía hacer un número de determinadas películas. Pasa lo mismo en el mundo, con cara y ojos, como decimos, con sus actores que trabajaban, pagábamos los equipos, pagábamos los laboratorios, todo eso ha ido a la mierda. Entonces, las películas de en medio ya no son sexys, ya no tienen ni la promoción que tenían, se hunden en la taquilla, porque no son nuevas, no representan nada. Entonces, ha salido una nueva clase de películas muy interesantes, muy baratas, y otras clases de películas muy interesantes, pero que están muy apoyadas en su promoción. Y en medio está quedando una especie de desierto. Y ese desierto es un desierto que existe a nivel global, no solo España. Y es que en España, no, no, está pasando en Francia, está pasando en Italia, bueno, Italia es un desastre, está pasando en Inglaterra. Entonces, tienes películas muy en los extremos. Todo lo que era, lo que alimentaba, o digamos, un flujo de industria que creaba una cantidad de puestos de trabajo, bla, 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 está siendo barrido. Y luego han entrado muchos nuevos, la palabra inglesa es players, muchos nuevos jugadores en el mercado, que es la emergencia bestial del talento de América Latina, algo que en España sí fue regando durante muchos años, pero que ahora ya ha eclosionado bestialmente, y justo nos ha pegado con el pie cambiado, porque en el momento en que no había tanto talento, Televisión Española compraba las películas, y ahora que hay mucho talento, Televisión Española no las compra, con lo cual nos hemos quedado sin poder ofrecer un apoyo nacional a eso. Bueno, pero volviendo. Entonces, eso, la búsqueda de producto. ¿Qué producto nos puede ser rentable? Lo segundo es, evidentemente, el posicionamiento de ese producto en el mercado internacional, usando las herramientas de los propios mercados, bien sea festivales, que luego hablará Johannes, bien sea películas, hay películas que no deberían ir a festivales, o que los festivales les hacen daño, no todas las películas son de festivales. No sé, tú vendes Anacleto, por ejemplo, pues Anacleto no la vas a llevar a cana a un festival, la llevas a un mercado, la llevas, la trabajas de otra manera diferente, una comedia. Hay películas que necesitan estar en festivales, porque si no tienes la repercusión del festival, no van a existir. ¿Por qué? Porque, como ha dicho Vicente muy bien, el mercado es muy selectivo sobre el tipo de... Y luego tienes que hacer todo lo que es la gestión de si la has vendido, de la venta, y si la has vendido, la gestión del cobro, que es algo... Vicente dice que tiene ocho personas trabajando, imagino que tres están dedicadas a cobrar. Yo tengo siete personas trabajando y dos están dedicadas a cobrar. O sea, lo de cobrar está crudo, no solo en cine, como asesores, en cualquiera de las... Porque hay una crisis global, no es solo española, es una crisis global, y entonces, una vez cobrado, tienes que liquidar a los productores la parte que les corresponde. También tienes que asegurarte de que esos productores te dan los materiales, etcétera, los elementos que tú necesitas para vender. O los tienes que generar tú. Lo cual tienes también un departamento de marketing, que tienes que pensar las estrategias en las que tú vas a posicionar esa película en el mercado global. No lo que vende en un mercado nacional, vende en el mercado internacional. El tema póster, por ejemplo, y tú los cambias y... Los títulos. Los títulos. Pero los pósters es muy significativo. Tú vas a mercados internacionales, te vas a Cannes y ves 2.000 películas nuevas. Muchas de ellas son con caras de actores que no tienes ni pajolera idea, que son grandes estrellas en Taiwán, en Tailandia, en la India, en Egipto o en China. Pero tú no las conoces. Entonces, tienes que buscar algo que relacione esas caras con el impacto que tú quieres que tenga tu película. Y ahí tienes que discutir mucho con los productores. Muchos productores dicen, pero si esta es mi estrella en Paraguay, ¿cómo le voy a quitar del cartel? Y dices, mira, macho, es que tu estrella en Paraguay no la conocen ni los paraguayos. Entonces, vamos a ver cómo vendemos la película. Entonces, todo ese trabajo es mucho trabajo. Y es un servicio enorme que requiere 24 horas al día de gente muy dedicada, trabajando y pensando muchísimo, al servicio de intentar vender lo mejor posible la película. Con eso, más o menos, creo que he explicado lo que hacemos. ¿Estás de acuerdo con...? Totalmente. Muchas gracias. Yo creo que antes de pasar, porque también querría tocar el tema de festivales, pero antes de pasar a ello, claro, una cuestión es ver el mercado desde una perspectiva, digamos, general, y viéndolo así, hay ciertas tendencias que se han marcado en los últimos años, pero también el mercado en sí no es exactamente el mismo en todos los territorios. Y si dividimos el mundo, digamos, en cuatro mercados principales, que podrían ser Norteamérica, Unión Europea, Asia y América Latina, se están viendo tendencias también muy diferentes, mientras que, por ejemplo, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, la asistencia a salas está cayendo y ha ido cayendo progresivamente en los últimos años, en mercados como Asia o América Latina, está ocurriendo lo contrario. Son mercados que están creciendo, está creciendo el número de pantallas, está creciendo la clase media en muchos de estos territorios, lo que está permitiendo más acceso al cine, pero eso no necesariamente se está traduciendo en mayores ventas. No sé si quieres tocar un momento un poco en esa diferenciación. Sí, bueno, Latinoamérica es un territorio que a priori todo el mundo dice pues este es perfecto para el cine español. No. No es perfecto para el cine español. Lamentablemente hace mucho tiempo que no hay un éxito grande de una película española en Latinoamérica. Después de películas como El Orfanato, como Rec, se han estrenado otras y no han funcionado. Por ejemplo, este año pasado nosotros tuvimos en México no sé, como cuatro o cinco estrenos. O sea, tuvimos Las brujas de Zugarramurdi, tuvimos Tres bodas de más, tuvimos La gran familia española, estrenamos también, creo que Combustión, la película de Daniel Carpasoro y ninguna funcionó. Lamentablemente ninguna funcionó, pero no solamente no funcionaron estas películas, tampoco funcionó Relatos Salvajes como todo el mundo esperaba y Futbolín, otra película que nosotros llevábamos, tampoco funcionó. Nosotros, la verdad que es un poco preocupante, es un poco preocupante lo que está pasando en estos territorios porque, o por ejemplo, el caso de películas como Finn o otras películas Primos, también la vendimos y se estrenó. Entonces, a mí la verdad que me preocupa mucho porque veo que son territorios que cada vez los exhibidores tienen más fuerza el BTF, el Virtual Print Fee, es una de las gran quejas de todos los distribuidores latinoamericanos en lo que pagan por poner la película en la sala. Entonces, es un poco preocupante que no haya funcionado o por ejemplo, películas como Grupo 7, que no la entiendan, que digan, pues como Grupo 7 o como la propia Isla Mínima, que es una película que hemos vendido en todo el mundo y no entiendan lo que es el acento. El acento no lo entienden en absoluto. De hecho, bueno, se me ha olvidado el gran éxito del cine español como Ocho Apellidos Vascos, que se estrenó en México en junio del año pasado, funcionó decentemente, o sea, no funcionó, por supuesto, no se ha trasladado el éxito de aquí, ¿no? Pero tuvieron que subtitular, pusieron subtítulos en algunos momentos porque no entienden, o sea, mucha jerga de las películas nuestras, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que cada vez está más difícil encontrar espacio en salas en Latinoamérica, dígase Argentina, Argentina a mí me han dicho que, bueno, locuras como decir, oye, pues prefiero que me des el doblaje italiano y lo sustitulo. O sea, locuras de este tipo porque por no entender lo que es, pero es que, de verdad, bueno, yo no sé si me tengo que creer eso o es una excusa que ponen para no comprar o para bajar el precio. Pero, no es tan fácil estrenar. Sin embargo, yo digo, a ver, como la isla mínima me ha costado tanto venderla en Latinoamérica, Brasil, que es un territorio que es al revés. En Brasil es un territorio enorme que creció mucho, ahora están con problemas con devaluaciones, etcétera, pero el cine español nunca funcionó. O sea, como el orfanato Rec que hicieron, el orfanato cuatro millones de espectadores en México y Rec hizo la tira, en Brasil es de los pocos países que no funcionó. Sin embargo, allí hemos podido comprar, perdón, vender la isla mínima a un precio bastante decente, ¿no? El mercado es muy curioso, o sea, básicamente, uno no sabe cómo va a reaccionar. O sea, hay veces que lo que dicen, mira, pues esta película no me va a funcionar y va y te funciona. O sea, sorprende muchísimo, sorprende muchísimo. Hay un mercado, por ejemplo, que era fundamental para España, en los últimos años Rusia se convirtió, vamos, en una locura, en una locura. Hablo de precios, o sea, enormes, o sea, ventas de 500 mil dólares, de, pues eso, cualquier película de 100 y pico mil dólares. ¿Sabes qué? Dices, pues oye, muy, para el cine español, sobre todo, Mario Casas también era bastante conocido y no solamente Mario Casas, en general, en general, funcionaba, en español, lo que es la comedia, las historias de amor, bueno, películas que a lo mejor dices, coña, esto es invendible y sí que se vendía. Y ahora vemos que ha habido una caída brutal, brutal, y hemos pasado de vender a lo mejor, pues un, digamos, una cifra anual importante, Rusia, para un agente de ventas español que presentaba un dinero importante, a, no llegar ni al 5% de lo que estábamos vendiendo, por lo tanto, es muchísimo dinero, o sea, la verdad que nos ha tocado fuertemente lo que es el, supongo que aquí también al turismo, ¿no?, la compra de historias, pero a nosotros, como vendedores de cine español, nos ha tocado mucho el tema del mercado, del mercado. Digamos, los territorios grandes los veo, son los que más está, les veo, a pesar de la caída en Francia, o por ejemplo, en Escandinavia, que es muy complicado vender ahora, pero por ejemplo, Francia, Alemania, yo creo que han sido los más estables, a ver, siempre han caído, y sobre todo con la caída del vídeo, que ha sido mortal, pero cuando ven que la película tiene interés, es original, responden, y siguen comprando a un precio, digamos, más bajo, pero todavía es un precio bueno, un precio de venta. yo creo que Asia, hay un par de territorios que funcionan muy bien para cine español, por ejemplo, increíblemente, nosotros vendemos muy bien en Japón, a precios de risa, porque no como estábamos antes acostumbrados a vender, cayó mucho, pero vendemos grandes cantidades de películas en Japón, o en Corea, en Corea, siempre uno dice, pues a ver si te pagan, porque bueno, es complicado, China es un territorio que está tomando cada vez más peso, pero también cuesta mucho estrenar porque no tienes lo que es la cota para estrenar. Nosotros hemos tenido la suerte de estrenar, vamos a estrenar ahora una película y ya hemos estrenado otra, que es la de futbolín, sobre todo animación, fuimos con el DCP a China, fuimos allí al China Film Group y le enseñamos la película a todos los censores estos que nos dan con el distribuidor local y logramos la cuota y se estrenó con 3.000 pantallas. No funcionó la película, pero logramos estrenarla. Hicimos lo mismo con la de Mortadelo, fuimos a China también, nos llevamos el DCP y también hemos logrado digamos que se estrene la película. Esto la verdad que está muy bien, incluso hicimos los subtítulos en chino para que ellos lo pudieran porque no hablan inglés. Entonces, fuimos allí y logramos la cuota. O sea, que es un mercado que para las películas de animación yo creo que tiene, pero sin embargo para las películas de ficción normal, o sea, las películas que no son familiares, pues cuesta y los precios siguen siendo bajos porque no tienes cuota y va solamente a BOD, DVD. Otro territorio que para mí se está convirtiendo cada vez más difícil es Estados Unidos. Estados Unidos es un territorio enorme pero los precios que se pagan son de risa. O sea, estamos hablando de que para una película española no son equiparables. Por ejemplo, la venta de relatos salvajes a un Sony Pichu Classics que es un, la compañía es el sueño, vamos, es el mejor. Almodóvar, digamos, distribuye con Sony Pichu Classics son muy buenos pero si tú comparas, o sea, si compramos la venta que se ha hecho en Francia o en Alemania o en cualquier territorio pequeño el, digamos, lo que ha pagado como adelanto Sony es bajo, o sea, es bajo comparado, ¿no? Estamos hablando de las grandes películas pero las películas pequeñas estamos hablando de cifras muy bajas. Todavía queda un canal como HBO que también cada vez es más difícil. Por ejemplo, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos los canales de pago siempre han sido, pues, digamos, siempre hemos encontrado refugio. Hemos vendido mucho en los canales de pago en Latinoamérica. Cuando digo pago digo pues el canal plus de Latinoamérica. Pues estamos hablando de HBO, Fox y Netflix ahora, ahora también Netflix. Pero estamos, lo que estamos viendo también es que se está cerrando también la venta al pago. O sea, eran ventas importantes con unas cifras, se barajaban paquetes buenos y cada vez cuesta más venderles al pay, o sea, al canal de pago que te pagaba, pues a lo mejor te estaba pagando entre 30 y 60 mil dólares de media de cualquier película. más o menos, algunas más, otras menos. Esto cada vez se está acabando y y cada, o sea, y está todo mucho más copado por las, por las peligros americanas, por los output deal que tienen con todos los, con todos los estudios, ¿no? Entonces, a ver, no es un panorama, yo siempre lo veo positivo, yo siempre lo veo todo positivo, porque si no lo viera positivo no estaría veniendo. Pero, lo que, o sea, lo que veo es que cada vez, o sea, las cifras de ventas pues han bajado y cada vez cuesta más, o sea, nos ponen más, más trabas a la hora de vender. El cine español no se vendía, por lo que digo, por ejemplo, el pay, ¿no? Y dices, joder, pues ahora no puedo vender en el pay, no puedo vender, o Netflix que tiene, que prefiere hacer deals, volume deals con, con los distribuidores locales de, de los países, los que compran para toda la, la, la Latinoamérica, ¿no? Entonces, pues nos ponen trabas, o sea, de momento veo, por ejemplo, que la caída de Rusia o el tema del pay TV o la caída de precios, no veo otros territorios que compensen, compensen esas pérdidas que estamos teniendo, o sea, esa falta de ingresos, ¿no? O sea, digamos que las ventas bajan, a lo mejor estamos hablando, no sé, podría decir que en el futuro a lo mejor tendríamos una base de ventas asegurada de una película española, pues decíamos, oye, pues más o menos, yendo más las cosas, puedo vender entre 50 y 100 mil dólares de una película. Antes, decías, pues oye, sacas de aquí esto, tal, no sé cuánto, más o menos lo mínimo, yendo fatal, fatal, pues a lo mejor puedo vender entre esto, entre este parámetro de una película. Yo lo que veo ahora es que no, es que a lo mejor estamos hablando entre 0 y 40, y 30 a lo mejor, o sea, que ya no, ya no está tan asegurado esos 50 mínimos de venta, esos 50 mil dólares. Ahora hay un tema que es positivo, que bueno, algo positivo tiene que haber, que es la devaluación del euro, ¿no? Eso también nos está ayudando un poco, porque estamos hablando de que hace un año estaba 1,40, y ahora estamos prácticamente 1,1, y esto también a los que vendemos en euros es bueno, es muy bueno, o sea, algo positivo hay. Sin embargo, para los americanos es malo, perfecto, o sea, que son, o sea, para la venta de cine americano es malo, ¿no? Y para los que han comprado aquí también, para los distribuidores de aquí también es malo los que están comprando cine americano, ¿no? Porque le va a costar más caro, más euros. Bueno, no sé, más o menos. Sí, Johannes, no me olvido de ti, pero pasaremos ahora a festivales. Antonio, me gustaría que comentaras, sobre todo teniendo en cuenta también dos cosas, uno, que introduces en el documento que habías preparado para la Fundación Alternativas, hablas de nichos y hablas del hecho de que precisamente hoy en día se busca que las películas vayan a un público muy definido y identificar ese público y obviamente eso puede, de hecho, en una entrevista comentabas, por ejemplo, que para Latido Asia había sido un territorio en donde se vendía mejor por el tipo de películas que vendíais porque eran menos películas de género que por ejemplo el caso de Filmax que sí vendía muy específicamente género y por tanto en un territorio como Asia en donde las películas de género locales son muy fuertes pues no tenían tanto acceso como el género español tiene en otros mercados. Entonces me gustaría un poco ese tema de nichos y cómo ves tú. El documento al que haces referencia fue un estudio que me encargó la Fundación Alternativas sobre la comercialización del cine español y quise hace seis años. Algunas de las cosas que, vamos todas las cosas que digo ahí las suscribo pero algunas de las predicciones no se han consolidado con la fuerza que yo pensaba. Era un documento que tenía una función de intentar animar a las fuerzas públicas a estimular el apoyo a la comercialización del cine español y defendía que había compañías que se habían abierto muy bien especializándose en la comercialización de determinadas cosas. En ese momento el fenómeno el trabajo estupendo que se hizo desde Filmax en promocionar España como creador de género fue realmente era impresionante cómo habían abierto una línea de mercado de un éxito extraordinario y también hablaba de otro tipo de nichos culturales de películas que mantuvieran un nombre etcétera etcétera pero desgraciadamente yo creo que el mercado se ha radicalizado mucho más de lo que yo pensaba en ese momento se podían adivinar algunas tendencias se podía adivinar por ejemplo que los festivales iban a seguir una línea y ahí Johannes puede decir lo que yo llamé la roterdamización de los festivales es decir una apuesta muy radical o por películas muy con un guiño muy comercial y si miramos el line up de Cannes por ejemplo hay una cantidad tenemos bastante película de varios países sí pero casi todas con actores ingleses y en inglés es decir con hasta la única película española en una sección importante la de León de Aranoa está Benicio el toro y es en inglés es decir que tenemos una radicalización por ahí o una radicalización que ya había pasan en Cannes hace tres o cuatro años hacia productos como las películas de Pichapón o Brillante Mendoza o Reigadas películas muy complicadas pero que a la crítica les producía una enorme satisfacción pero que son muy difíciles de vender bueno Reigadas no pero los Reigadas de este mundo sí son muy difíciles y de hecho películas ahora mismo Colombia que tiene un boom las dos películas que están en el festival las tres películas es que dos las apoyé yo cuando estuve en el jurado de esto pues dos son películas complicadas de venta internacional realmente complicadas sobre todo entonces ¿qué ha pasado desde que yo escribí ese papel o donde lo inicié hasta ahora una crisis económica mundial que ha cambiado absolutamente y ha subvertido todos los parámetros que ha hecho que y una producción masiva de películas hechas baratas porque los nuevos medios permiten hacer ese tipo de películas han bajado muchísimo los precios de producción en algún tipo de película y por otro lado la entrada masiva de de inversiones publicitarias y de concentración en películas las películas que ha citado Vicente son películas en el 85% de las que ha citado en España apoyadas por dos de los grupos de televisión más poderosos con unas campañas de apoyo en España fantásticas son estupendas películas muy bien apoyadas y que de hecho demuestran una cosa que habíamos dicho todos los del cine español desde hacía 30 años y es que si el cine español se apoya igual que el cine americano tiene posibilidades de competir al mismo nivel y lo han demostrado el cine español bien apoyado compite en el mismo nivel en España antes no pasaba ahora sí pasa pero son muy pocas películas las que no son apoyadas así no tienen ese tipo no tienen esas ventajas no tienen esas posibilidades todo eso que lleva a que mercado más cauto crisis económica radicalización los festivales que te despistan no sé hasta qué punto el fenómeno nicho se puede mantener yo no creo que ahora mismo se pueda decir que una industria española sostenida sobre magníficas películas como La Herida Estocolmo Magical Girl etcétera podría entrar masivamente de esa manera primero porque además también se han dispersado las agencias de venta son películas que también han buscado vendedores fuera de España es difícil crear un paquete de apoyo a ese tipo de cosas los productores andan también un poco buscando lo mejor porque como han bajado antes el productor más o menos tenía financiada la película ahora ya no la tiene financiada entonces tiene que buscar cualquier otra posibilidad que se le ofrezca y donde haya dinero lo van a pillar entonces hay una serie de factores que hacen más complicado creo eso o sea que desgraciadamente ahí en el papel no acerté en muchas en algunas y he fallado en la principal creo yo y además por ejemplo cuando escribí el papel Vicente no existía que ha sido un cambio yo creo que muy positivo y muy sano para la industria nacional entonces gracias entonces ahí tenemos cosas que han cambiado y Vicente no se ha especializado en nicho ha ido a películas apoyadas de calidad etcétera no ha trabajado eso nosotros en latido tampoco vamos a especializarnos en nicho aunque sí queremos apoyar películas un poco más difíciles que las que las que apoyaría Vicente sobre todo porque esa caída de precios que ha mencionado él que en el análisis que ha hecho sorprendentemente si abre si abre posibilidades a catálogo muy interesante o sea nosotros tenemos un catálogo de 300 películas y en estos momentos estamos colocándolo muy bien porque están abriendo nuevas líneas de negocio nuevas plataformas que están comprando en volumen y entonces de repente películas que estaban en esas cifras que decía algunas en el cero o en el mil de repente pues les encuentras miles y miles y miles que vas acumulando y de repente te están floreciendo ingresos con los que no hubieras podido contar pero vamos y luego lo que ha dicho Vicente vamos lo suscribo completamente Estados Unidos ahora mismo tengo una película tengo una oferta de Estados Unidos para Ciátrical me sale más a cuenta no estrenar la Ciátrical y venderla directamente a los canales de televisión claro como se lo digo ya al productor y al director que se le pone así con perdón de la expresión estrenar en Estados Unidos que es que mucho menos rentable es que está pasando una cosa en el mundo por la dificultad del estreno en sala el estreno en sala se está convirtiendo en un elemento de marketing o sea tú estrenas en sala para darle un mayor valor a tu producto pero es que tampoco eso empieza a ser ya realmente relevante y el distribuidor en otro país lo que va a utilizar es el dinero que le dan las teles para estrenar la película en sala ¿por qué puñetas le tienes que regalar una comisión y algo cuando tú lo puedes vender directamente a la televisión? pero el ego lógico del director la pasión por la película que uno hace películas para estrenarlas en cine etcétera te lleva a pensártelo pero desde un punto de vista de negocio hoy en día que te la compren en salas según qué territorio según qué películas no te interesa nada nos acaba de pasar exactamente eso con el caso de una película que estrenamos presentamos en el Festival de Toronto ahí entró a comprar la HBO Estados Unidos no Latinoamérica sino el americano que no es habitual y a la vez tuvimos una oferta de un distribuidor para todos los medios que era la o sea quinceava parte de lo que era esa oferta de HBO y pretendía quedarse con todas las ventanas y para nosotros no tenía ningún sentido entonces muy a pesar que efectivamente obviamente la ambición es llegar a las salas aceptamos la oferta de HBO y no la del distribuidor porque veíamos que no iba que iba a pasar lo que tú decías en ese sentido digamos el papel que están jugando los festivales hoy en día y obviamente Festival trabaja desde dos perspectivas no solamente lo que es el lanzamiento al mercado de una película para darle la relevancia y ayudarla en ese proceso de ventas sino también de que se vuelva una fuente de ingresos para las películas Sí creo que coge un cierto vacío entra en un vacío o llena un vacío de la industria también de esta incertidud de un lado el comportamiento de los productores de los consumidores ha cambiado no hay tantos estrenos no hay tanta gente en los cines pero al mismo tiempo la gente quiere algo más quiere algo más social quieren ir al festival o a eventos ver películas juntos con gente donde hay un toque de social y creo que mi opinión y lo que veo con Festival Agency es un tema global hay un auge de festivales de eventos de proyecciones especiales sobre todo en América Latina lo veo muy fuerte hay muchos festivales nuevos en México por ejemplo hay un festival que se llama Los Cabos Rivera Maya que tienen como dos o tres años de vida pero entran muy apoyados con mucho dinero creo que refleja un poco la industria la economía también un poco que son mercados emergentes en general que de repente hay una parte de la economía que tiene mucho dinero entonces se invierte mucho en la industria del cine hay muchos productores también apoyos para producir películas pero también todos los festivales y estos festivales no entran con una pequeña edición y con poco dinero sino con mucho dinero con mucho impacto pagan mucho fee invitan además gente normalmente cuando se invita alguien se regatea siempre yo no pago fee entonces es como muy bueno eso del fee quiero también traer el director pago business es como muy raro en un sentido porque entonces es México Colombia también hay hay un nuevo festival que es ahora en julio el Indie Bond no sé si te suena que va a entrar ahora con mucha fuerza con muchas películas y también hay más pequeños festivales de eventos que emergen esto genera un ingreso también para películas que yo diría no es un ingreso o puede no ser un ingreso tan baladío o sea en el caso por ejemplo nosotros tuvimos una película que participó en más de 100 festivales con lo que acabó generando más de 50 mil dólares únicamente de ingresos de festivales y viendo los parámetros que estaba hablando Vicente pues esto puede ser importante para el productor de hecho en el caso específico de esa película lo que nos permitió porque el distribuidor americano solo había comprado los derechos de vídeo y televisión nos permitió con esos ingresos hacer un joint venture con el distribuidor para hacer un theatrical release de la película una salida a salas que permitió también generar que se escribiera sobre la película artículos críticas etcétera que ayudaron a la hora de promocionarlo en VOD y en esto y que ha permitido que la película siga teniendo una vida aún notable en esas otras plataformas ahora bien lo que sí también es verdad de festivales es que quizá antes se podía decir que estar en uno de estos grandes festivales como Berlín Cannes Toronto o Venecia prácticamente podía garantizar la distribución de una película en muchos territorios yo recuerdo pues hace 15 20 años que casi todas las películas que estaban en competición en Cannes eventualmente llegaban a ser distribuidas aquí hoy en día eso ya no es cierto esa plataforma ya no es tan efectiva como lo era antes ni lo garantiza en parte quizás por la radicalización que tú mencionas que efectivamente se está apostando por un tipo de cine digamos más difícil para un público pero ¿qué opinas de eso? y para vosotros ¿a qué nivel sigue siendo importante estar en un festival? bueno yo creo que estar en un festival es muy importante como Candom Berlinales porque aunque no se venden después la película garantiza al menos el circuito de festivales esto puede generar bastante ingreso cuando es una película así que que está en un gran festival y después todo el mundo lo mira bueno el otro lado no he olvidado lo que quiere decir pero no el festival hay por ejemplo hay unos mercados que casi nunca se compran en las películas como Rumanía o América Latina también incluso si son muy grandes festivales para una empresa como Festival Agents eso es una oportunidad y lo que pasa también es creo que dentro de la estrategia de los festivales hay un cambio a lo mejor causado por este cambio de industria también antes era muy estricto claro un Cannes es estreno no puede ir a ningún festival antes pero creo que en general se suaviza un poco esta esta petición de un estreno entonces los festivales ya no son tan estrictos entonces en un país se puede proyectar una película en varios festivales más fácilmente que antes antes era mucho bueno si estaba en este ya no la cojo entonces ahí veo un cambio también y esto genera un cierto ingreso y si una película estaba en un gran festival eso ya es como una máquina y puedo confirmar también hay películas que generan como tuvimos películas que generaban como 70.000 euros en un año fácilmente y volviendo también al nicho muchas veces son películas de nicho como género si no se venden las películas de XYZ que están muchas veces en Sidres son películas que después tienen una vida muy potente de festivales si cuando nos referimos a nicho obviamente te refieres también o sea por un lado te refieres por ejemplo a películas como cine de género o de un género específico pero por ejemplo también películas con temática LGBT que de alguna forma tienen un mercado muy específico en casi cada territorio y consiguen muchas veces un nivel de distribución que películas digamos con grandes actores no consiguen a veces porque hay esa especialización y eso ocurre también con festivales sí y no es solamente en este caso es incluso más o pueden ser documentales musicales también son hay una especialización un nicho pero al mismo tiempo son muy universales también porque pueden ir a los festivales de nicho pero al mismo tiempo pueden ir por temas sociales porque no es solamente una temática en particular pero si no es muy universal entonces hay una 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 bueno una variedad de potenciales festivales sí yo quería hablar para mí yo nunca había estado en un festival en competición hablo de un festival como puede ser Cannes en competición y tampoco había estado en Berlín en competición y la verdad que la diferencia vamos para mí fue súper importante vi lo que significa estar en un en un festival de ese tamaño yo creo que ayuda sí por supuesto a las ventas por supuesto el caso de relatos salvajes fue increíble porque porque se juntó que era una película que estaba en sección oficial y era una película de público también que es muy raro en Cannes en una competición tener juntar esto ¿no? el caso de la película Volcano Iscanul que era una película es una película súper pequeñita hecha hecha vamos con con muy poco presupuesto con crédito de los propios directores o sea una película rodada en Guatemala increíble súper original estuvo en competición y para mí fue increíble porque estamos hablando de otras cifras de ventas pero se vendió decentemente o sea se vendió bastante bien en muchos territorios y se va a estrenar en salas por lo tanto es increíble o sea para mí es es súper importante estar en estos festivales de categoría especial y te cambia toda la estrategia de ventas y te ayuda para mí la crítica la veo en el cine español o sea creo no voy a entrar en temas políticos no voy a entrar en temas políticos y yo entro cuanto quieras quiero decir es mi correo de productor que todavía lo llevo puesto pero a ver todos sabemos cómo está la situación o sea la falta de seguridad en la legislación todos los temas políticos IVA etcétera o sea todos sabemos muy bien lo que está pasando esto por supuesto lo que está haciendo en mi opinión es que haya menos producciones y que se asuman menos riesgos o sea que los productores asuman menos riesgos y hagan películas que no o sea digamos con temáticas que no interesan quiero decir con temáticas que no interesan a esos festivales o que no asumen esos riesgos para producir esas películas que están en esos festivales yo a ver por un lado veo eso pero por otro lado veo también cierto acomodo cierto acomodo y a lo mejor que un poco el cine español no está tan de moda o sea también hay que hacer un poco de autocrítica digamos para ese tipo de películas que están en los en los festivales ¿por qué digo esto? yo lo veo mucho con el cine latinoamericano o sea el cine latinoamericano en los últimos años ha hecho una labor increíble o sea todos sus ministerios han hecho foros de coproducciones han llevado a un montón de talento de working progress o sea de gente o sea chavales con ideas nuevas con hablo de Colombia de Argentina o sea de todas partes de toda latinoamérica uno de los mejores foros o sea está en San Sebastián en San Sebastián está el working progress y el foro de coproducciones que está súper bien a ver yo mismo o sea Film Factory compró dos películas ahí nosotros compramos dos películas en el working progress una una película chilena que se llamaba matar un hombre que ganó en Sundance después la compramos en septiembre y ganó el festival de Sundance el premio de la crítica en Sundance y Scanul que ganó el oso de plata que es increíble para vamos dices entonces claro yo lo que he hecho en falta son películas españolas que vayan también porque últimamente es que no no veo ninguna o sea en los últimos años no ha habido ninguna película española que como es el caso de matar a un hombre o como es el caso de Iscanul que son todas latinoamericanas o ahora estamos hablando de tres películas colombianas en Cannes en diferentes secciones y o sea es lo que veo también veo o sea las instituciones hablo de del ICA o aquí o el ICIC o tal o sea veo también que hay una falta o sea una falta de de trabajo con los festivales o sea creo que las relaciones con los con los directores con los los que deciden en esos festivales pues o son más laxas o no sé creo que que no hay tanta yo veo el trabajo que hacen por ejemplo desde el INCA está claro que el INCA a ver tiene muchos problemas no estoy hablando como los argentinos sí o sea lo que están lo que hacen o el mercado que han creado en unos pocos años en Buenos Aires un mercado con toda Latinoamérica allí etcétera Ventana Sur que se llama y han hecho un trabajo excelente en los últimos años y nosotros ¿qué hemos hecho? poca cosa los Madrid Screenings los Madrid Screenings que se han cancelado entonces lo digo como autocrítica también como autocrítica y esto se nota en los resultados o sea en las películas que van a los festivales no hay tantas películas españolas que están yendo os digo españolas catalanas vascas las que sean pero de todos modos hasta cierto punto y ahora te doy la palabra no es tampoco nada realmente nuevo o sea yo creo que el cine español en Cannes pues quizás hasta los años 70 tenía más presencia pero desde luego en los 80 y 90 no se prodigó mucho en Venecia tampoco yo creo que antes había una mayor presencia desde luego el cine español tenía mayor voz fuera en cuanto a festivales en cuanto a premios en cuanto a reconocimiento yo ahora lo que veo es que siempre es más el cine latinoamericano como latino es el que está tomando mucho desde luego el cine latino antes no sí en México tenía alguna tal pero no estos países no Guatemala no Chile o sea las películas que salen de Chile Colombia o sea es lo que estamos viendo y veo que están trabajando muy bien en promocionar sus películas han buscado un nicho y a lo mejor las temáticas las temáticas que ellos ofrecen son temáticas que interesan más a los festivales son temáticas que están más de moda a lo mejor nosotros estamos pasados de moda ya nos hemos acomodado un poco pero quiero decir o sea mirarlo en el contexto no quiero decir que estemos fuera de moda pero quiero decir que a lo mejor lo que estamos ofreciendo nosotros o los temas sociales que son los de siempre pues no interesa y son más exóticos más originales algo más novedoso lo que están ofreciendo desde Latinoamérica pues irónicamente te digo que el debate que hay actualmente por ejemplo en un país como Colombia a pesar de que se empieza a notar fuera porque era un país que hace 10 años no tenía prácticamente se producían una o dos películas al año hoy en día el último año se produjeron 28 o se estrenaron 28 o se estrenaron 28 o se estrenaron 28